El jurado se tomó su tiempo y ya nuestra profe Úrsula Papier nos dice que la respuesta es... La respuesta es correcta Correcto, felicitaciones El participante número uno se llama Eric Jonathan Escopiú Tiene 16 años, viene de Chaco, de San Bernardo Los amigos y seres queridos le dicen Richard Richard, tercera ronda, eh Todas las gotitas eran tuyas, ahí están Tú dirás La opción 5 de vuelta 5 elige de nuevo el joven Veamos Atención chaqueños, todo el Chaco contigo, querido amigo, eh Preguntamos, de acuerdo a los diferentes tipos de lluvia ¿Cuándo ocurrirá un mayor o menor volumen de infiltración en los suelos? Queremos saber Minuto en el aire Tiempo, Richard Si la pendiente es muy pronunciada Y la lluvia cae de una forma muy fuerte El agua que se podrá infiltrar será menor Ya que va a... La corriente descorrentiva va a ser mayor Entonces se va a escurrir hacia los océanos o ríos o lagos En cambio si no es una pendiente menos pronunciada Y llueve más, más parejo, más suave Tiene la mayor oportunidad de traspasar los poros del suelo E infiltrarse más adentro hacia donde están los acuíferos Y llegar a la zona de saturación Te quedan 29 segundos, 28, tú dirás ¿Esa es tu respuesta o querés pensar? Esa es mi respuesta Esa es tu respuesta Parece que estás muy seguro Vamos a ver qué dice la profe Úrsula Papier La respuesta es... Bueno, la respuesta es esencialmente correcta Porque si bien está bien lo que él dijo Depende un poco del tipo de suelo Es decir, se va a infiltrar menos cuando la pendiente es muy pronunciada Pero si el suelo es impermeable O sea, faltó aclarar qué tipo de suelos se referían Pero, sin embargo, es esencialmente correcta Esencialmente correcta Felicitaciones De San Bernardo Chaco nos vamos a Mendoza Todos los mendocinos en Guaymallén Yo pienso en Guaymallén y pienso en Alpajores, no sé por qué Bueno, sí Eduardo Alberto Agüero Monasa, 17 años Atención a los chicos del Colegio Monseñor Scalabrini Tú tendrás que elegir, Eduardo Uno, dos, tres o cuatro las gotitas La tres La tres Se diluye la tres Y me voy a Mendoza Todo Mendoza contigo, eh Preguntamos ¿Por qué es importante preservar el acuífero Puelche? Queremos saber El público quiere saber Todo el país Minuto en el aire ¿Qué tiempo, Eduardo? Bueno, el acuífero Puelche es sumamente importante Que se lo preserve Debido a que De todos los que están Digamos, en este momento Bajo nuestros pies Este es el único con agua potable El mismo Provee de agua potable A la mayoría del conurbano Este, provee a la industria El Paraná También es, este, salado A pesar de que brinda Grandes afluentes Y los olivos Son salados Y no se utilizan Así que por eso es un momento importante Tiempo, tiempo Me quedé atento Parece que está muy seguro Vamos a ver qué dice la profesora Ingeniera Marcela de Luca Correcta Correcta Felicitaciones De Guayma y en Mendoza Nos vamos a Miramar Provincia de Buenos Aires De ese rinconcito De nuestro país Es Gastón Andrés Alcantra Tiene 18 años Alqui, le dicen sus amigos Alqui Una, dos y cuatro Esas son las gotitas que te han quedado La dos La dos Toda la provincia de Buenos Aires contigo Miramar quieren que conteste bien Ni hay que hablar la escuela, eh La dos Dice ¿Qué situaciones suelen provocar La contaminación difusa Del agua subterránea Minuto en el aire Queremos saber tiempo alqui Discusión Se refiere a cuando La falta de De agua O sea, el agua baja Con respecto Digamos Por sequía O por falta de lluvia Al bajar el Al bajar el cupo de agua Del acuífero Corre alto riesgo De De contaminarse Digamos por Por Bacterias Por O sea Bacterias Biológicas O Que se yo Puede ser Por Fertilizaciones O Mal estado De uso De las Industrias Al bajar el agua ¿Qué hace esto? O si no Cuando uno Tiene mal Muy mal cuidado Con respecto al acuífero Los humanos Digamos Gastan mucha agua Y no No Digamos en gran cantidad Lo que utilizan Y no Dejan que el acuífero Pueda mantener Su Su nivel Entonces por eso Es el tema De la Tiempo Vamos a ver Que dice la ingeniera Marcela No, es el ingeniero P.H. Profesor La respuesta Es incorrecta Si por favor Puede Dar la respuesta Deseada Muy bien Esperamos esto La contaminación Difusa Suele estar Provocada Por el uso Excesivo De fertilizantes Y pesticidas En la agricultura O en las prácticas Forestales Y por la explotación Excesiva También de los acuíferos Que facilita Que las aguas salinas Invadan la zona De aguas dulces Por desplazamiento De las Interfaces Entre los dos tipos De aguas De Miramar Provincia de Buenos Aires Nos venimos a la ciudad De Buenos Aires Aquí está Ariel Francisco Ares Diecinueve años La ciudad de Buenos Aires Contigo Ariel Ni que hablar La escuela de educación técnica Número tres Ingeniero José Luis de Pine Donde realizaste Tus estudios Y a vos te han quedado Las gotitas Uno y cuatro ¿Por cuál te decidís? Por la una La uno Queremos saber A ver ¿Qué superficie Y qué cantidad De población De la Argentina Estaba expuesta Al consumo De agua Con arsénico Según un estudio Del año 2006? Minuto en el aire Queremos saber Tiempo Ariel Bueno La cantidad De población Que estaba Que estaba Expuesta Al arsénico Era de 2.500.000 2.500.000 2.500.000 personas El casi 7% De la población Y bueno La superficie Era unos 400.000 430.000 kilómetros cuadrados Estaban Estaban expuestos A esta contaminación De altos niveles De arsénico En las aguas subterráneas ¿Esa es tu respuesta? Esa es mi respuesta Veamos que dice La ingeniera Marcela de Luca Profesora Correcta La verdad es correcta Felicitaciones Venemos No cambie de canal Foto Una empresa argentina Hospital alemán El único que usted elegiría Sin dudar ExoMate Segunda generación La nueva netbook de Exo Con todo el diseño Y la tecnología De la Classmate PC de Intel Robustez Conexión Wi-Fi A Internet y redes Todos los atributos De una PC real Con un software Pensado para reducir La brecha digital De nuestra educación Aumentar la retención Y favorecer la inclusión ExoMate Es de Exo Podés confiar Restaurante Centro La Lean La mejor opción En comidas españolas Especialistas En cazuelas Y paellas Para banquetes Casamientos Despedidas Y reuniones Sábados Cena Show Y otros eventos Moreno 1949 Rolux Industria Publicitaria www.rolux.com.ar Atención Marplatenses Gracias al convenio Entre el Ministerio de Trabajo Empleo Y Seguridad Social Y la Federación Nacional De Trabajadores De Obras Sanitarias Se realizarán cursos De capacitación Gratuitos Desarrollados Por la Fundación Y CEFE Y coordinados Por Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado Y el Sindicato De Trabajadores De Obras Sanitarias Mar del Plata Los cursos Con un cupo Con un cupo Para 250 personas Están destinados Al personal De la empresa Y desocupados El temario Incluye Instalación Y mantenimiento De cañerías De agua Informática Nivel 1 Y 2 Introducción Al marketing Operación Y mantenimiento De máquinas Electromecánicas Morosidad Y gestión De cobranzas Liderazgo Transformador Y creativo Atención Al usuario Soldadura Por termofusión Y electrofusión Organización De recursos Humanos En empresas De saneamiento Características E instalación De medidores De agua La capacidad Con clave De crecimiento Ministerio De trabajo Y FENTOS Por una mejor Calidad de vida De los marplatenses